Vamos a conectar con nuestra querida Maybor Petit, al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybor, son muchísimas las preguntas que nos tenemos que hacer, pero la primera de todos, queremos hablar de esa noticia que dice que el Pollo Carvajal ha entregado al juez los contratos que firmó Chávez con la Fundación CES de Podemos. Entonces, explícanos exactamente qué consistían estos contratos de la Fundación CES y Podemos. Mira, esos contratos del Centro de Estudios Políticos y Sociales fueron entregados en el año 2008 y calculaban más o menos para la época unos 6.7 millones de dólares a beneficio de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, también de Rejón y de Carolina Bencaza, entre otros. Y la intención era exportar la revolución bolivariana a través de una serie de trabajos que se iban a hacer con unas organizaciones que buscaran el consenso para vender ese modelo tan maravilloso que existe en estos momentos en Venezuela. Vale destacar que el Pollo Carvajal también entregó una serie de documentos que evidencian un monto de aproximadamente 142 mil dólares que desde PDVSA salieron a los bolsillos de los fundadores de Podemos, pero esta vez se los entregó Nicolás Maduro. Importante destacar que dentro de todo este marco de entrega de dinero y a la vez del trabajo que está haciendo el Pollo Carvajal para no ser extraditado a los Estados Unidos, aparecen documentos, evidencias que vinculan a Podemos y a otros miembros de la revolución bolivariana con actividades de corrupción y tal vez de lavado de dinero. Sin embargo, se está esperando que haya entrega de evidencias relacionadas con terrorismo porque eso fue lo que él prometió a la audiencia española, así que hay muchos de los investigadores que están locos por conseguir qué es lo que él tiene, que evidencie, por ejemplo, el financiamiento del régimen de Maduro y que vincule directamente a España con el financiamiento al terrorismo.